La era de su juicio no estaba escrita. Los escribas grabaron su nombre en las tablillas del infierno durante eones y cada batalla infundió terror en el corazón de los demonios. Sabían que vendía como siempre había hecho e iba a hacer para darse un festín con su sangre, pues sólo él podía extraer fuerza de sus enemigos caídos y su poder seguía creciendo rápido e imparable. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!